Sin contemplaciones y una vez que se demuestre su culpabilidad, se sancionará a todo funcionario público que incurra en faltas dentro y fuera del ayuntamiento. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Isidro López Villarreal al cuestionarle sobre el presunto policía que violara a una mujer en la colonia Saltillo 2000 y el supuesto funcionario que vendía permisos de alcohol. Es un proceso que se tiene que seguir, ellos no pueden quedar ahí permanentemente, se está haciendo la investigación pertinente, pero no están definitivamente absueltos, sino que sigue el proceso. Conocemos cómo es la ley aquí en México, creo que debemos tratar de hacerla más expedita, pero definitivamente estaremos dando todo lo que sea de nuestra parte para que se castigue a cualquier elemento que se haya portado mal. La mayoría de nosotros de la sociedad lo vemos como uno de los actos más bajos, entonces todo que sea por abuso de autoridad o por violación directa, lo que sea, eso se va a castigar. Ahorita en este momento están, ¿cómo le llaman? Bajo investigación. Comparó el delito de un policía con una violación de un sacerdote en la Iglesia Católica. Con la imagen de Antonio Vega para ERC que informó, Enrique Hurtado.